Parecemos inocentes Pero sucios de la mente Solo entre la gente Somos dos amigos Aparentemente Siempre conversamos Y en la cama no hablamos Cuando no nos miran Nuestra piel transpira Hablan nuestras manos Me gusta este juego De aparentar De solo ser tu intimidad Y ser tu secreto Es de más intensidad Somos el deseo Que no se pudo aguantar Es aprodisiaco Desearnos todo el día Tan solo por un rato Soy el de una letra Guardado en tus contactos Tu ladrón de besos Tu prohibido amor Aparentemente Somos inocentes Pero sucios de la mente Y esto es Pescadores Siempre conversamos Y en la cama No hablamos Cuando no nos miran Nuestra piel transpira Hablan nuestras manos Me gusta este juego De aparentar De solo ser tu intimidad Y ser tu secreto Es de más intensidad Somos el deseo Que no se pudo aguantar Es aprodisiaco Desearnos todo el día Tan solo por un rato Soy el de una letra Guardado en tus contactos Tu ladrón de besos Tu prohibido amor Aparentemente Somos inocentes Pero sucios De la mente